Una producción ofensiva de 27 carreras y solo dos anotaciones toleradas por su picheo permitió al equipo Bulldogs de la playa alzar la corona del torneo municipal de béisbol categoría 9-10 años en la ciudad de Matanzas. Los pequeñines derrotaron en par de encuentros sucesivos al elenco Águilas del Parque René Fraga desde las inmediaciones del béisbolito ubicado en los alrededores del viaducto Yumurino. El tercer lugar del podio lo ocuparon Los Ángeles de Deza. Al clamor de bates y algarabía familiar, los nuevos monarcas triunfaron en un evento desarrollado desde el 18 de marzo con la incursión de nueve equipos en formato de todos contra todos. Muy contentos con el resultado, hemos trabajado de sol a sombra, pequeñas lías 9-10 y qué más ratificante de culminar este ciclo con el primer lugar. Lo que enseñamos los muchachos además de jugar, divertirse, es el colectivismo, compañerismo, la hermandad entre ellos, la disciplina y así pudimos obtener este bonito resultado. El certamen municipal sirve de cimiento para el concentrado de la categoría rumbo al torneo nacional de las pequeñas ligas de béisbol, además de constituir antesalas de la Copa sub-12 años en el territorio matancero. Me vi bien pichando y vi bien pichando a los rivales míos. Son buenos jugadores, pero también tienen que darse el lujo antes de perder. Dejamos hasta aquí con el esfuerzo de todo el mundo, de todos los padres, de los niños entrenando todos los días y que nuestro equipo es campeón. Batíamos bien y jugamos a leer y por eso logramos ganar. El equipo, ¿cómo se comportan ustedes con los entrenadores, con el resto de los niños, bien ahí y le respetamos mucho a los maestros para lograr esta victoria? El béisbol infantil goza de buena salud en Matanzas. Pese a las limitaciones económicas y materiales, el empuje de padres, entrenadores, organizadores y los propios niños aseguran la revitalización de la base de nuestro deporte nacional. Desde Matanzas, Carlos Manuel Pernal, para el Canal Cubano de Noticias.